Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos en un video un tanto especial La verdad es un video Que yo pensaba que era muy stonks Pero yo creo que iba a ser al revés Me voy a quedar pobre, ¿habéis entendido? Y bueno chicos, en el video de hoy lo que vamos a hacer Es cada vez que me enfade, que obviamente yo Nunca, nunca me enfado Regalaré una suscripción ¿Vale? Una sub Así que bueno, Pandi se va a quedar pobre en este video Pandi va a acabar regalando 100 subs Vais a verla debajo de un puente, ¿entiendes? Así que no pasa nada, no pasa Completamente nada Pandi stonks, puede ser Que se vuelva chill hoy Y bueno chicos, lo he dicho, vamos a por la primera partida Pero antes, antes deciros Deciros que sale nada, mi bandana De Bad Lion y mi capa ya Está en la tienda, mirad Esta capa más la de La de chill con Shandy Que sería básicamente la que tenemos con Shadone Que está muy épica, chill como yo En este video Os explico más o menos como iría el tema Puedo hacer caras de enfadada Pero no puedo expresarme como tal Es decir, no puedo chillar Pero que tampoco hay ningún problema Porque yo nunca chillo, nunca me enfado Soy una persona chill, lo he dicho No quiero ya repetirlo más veces Porque creo que no hace falta demostrarlo Equivale a una suscripción La verdad no me quiero quedar pobre hoy Me gustaría comer a finales de mes O sea, esta cara que he hecho Ha sido básicamente de Jaja, que trobo en la pandi ¿Sabes? Cuando me enfado Es porque es una injusticia Chicos Y entenderme Que un niño con pin gringo Me mate Pues es feo Está feo Está muy feo Se me va a parar Cagaste Alto que mi rey Ah, bueno, lo he dicho Es que, mira Por la derecha Por delante Por detrás Por la izquierda Por la izquierda Paz y amor, chicos Paz y amor Estamos jugando Combo Fly o Bitwise Chicos Ahí me puede responder Muchas gracias Cuando no puedes contra el enemigo Tienes que unirte a él O ir por detrás Ir por las espaldas Y efectivamente Este hombre Ha ido por la espalda Pero lo que no sabe Es que yo soy La mejor jugadora De PetWars Claro Yo es que tengo una experiencia Muy top Rompiendo camas Cierto ¿Qué chingos tiene que ver? Pandi Es que no te puedes morir O sea Esta es la primera partida No quiero que Yo os lo he dicho Yo soy muy chill Gente Yo nunca me enfado Y vais a perder vuestro No tiempo Pero Tipo Es como que esta apuesta Si me lo propongo Propongo La puedo cumplir ¿Me entiendes? Dios quiero preguntarte una cosa ¿Qué te pasa estúpido? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Ay la madre de Dios Yo solo quería ser hermoso Ya decía Yo digo No me puedo creer A mí no me la trolees Así Dios mío Pandi Tío Eres una bestia Una bestia Una bestia Pandi Tienes que ponerlo para afuera Ojo Ojo Escúchame Que me roto casi todas las camas La rompedora de camas Chicos La rompedora de camas Me llaman Que te jodo la partida La concha de tu madre Bob Esponja La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio Y éxito Buenas tardes Me llamo Pandi No me enfado Soy chill